Sábado 11 de marzo, en el recinto de ferias y mercados, Magdalena Remember Fest, con las actuaciones de Tina Cousins, Sensity World, Double Vision, Mariam Dacal, Back to Back, Eva Martí, Jazz Ruiz, Spanik, New Limit, Gris Orue, Y los mejores DJs de la ruta, Arturo Roger, Activi, Vicente Mafia, Spook, Quique Jaén, N.O.D., Los Gemelos de Puzle, José Conca, Chocolate y de la Terreta, Vicente Año, Paco Moliner, Josvi, Batiste, Jorge Killer, Pirri, Y Dania, Entrada gratuita, Primeras marcas en bebida, Bailarines, Acróbatas, Fakires, Performance, Montaje espectacular, Efectos especiales, 12 horas non-stop, desde las 4 de la tarde, Magdalena Remember Fest.